Ella ya está lista, así que que arranque su pasada cuando decimos 3, 2, 1, Calle Ciudadán. Empieza a correr el tiempo de Sol y ella a ver, tiene los 5 minutos para tratar de pelearla y buscar la manera de superar lo que alcanzó Mariela. Mania tiene una campanada y su distancia correspondiente. El arranque de Sol al menos está bastante bueno. Un arranque interesante, lo que tiene Sol también es que está yendo muy arriba en los péndulos. Esto le facilita justamente para no deslizarse, no descender y finalmente caer a la pileta que es lo que me imagino que ella menos quiere en cada una de sus pasadas. Ahí va Sol, durante los 4 minutos, 28 segundos, está arrancando con el pie derecho. Ahora vamos a ver si esto lo mantiene durante toda la competencia. Exactamente. Una estrategia bastante buena que está aplicando Sol es la de subir bien alto. Bien para arriba. Exactamente, porque eso te da chance y te da margen de descenso. Entonces vamos a poder ir avanzando, peleándote con los péndulos e ir descendiendo tranquilamente. Si estás muy al ras de ese péndulo, obviamente que la caída puede llegar a ser estrepitosa. 4 minutos sigue avanzando y peleando Sol para llegar ahí a ese último péndulo. Antes de que Sol arranque, en la pausa y minutos segundos antes de que empiece su pasada, el Funky Boy se acercó a darle algunas palabras, quizás algunas recomendaciones o unas palabras de aliento. Lo mismo hizo la capitana Araceli de la Furia Roja. Capaz todo esto le sirvió también para motivarse a Sol y pelear porque ella hoy dijo, no quiero ir a la banca, yo quiero ser parte de la Furia Roja. Se mudó al Bunker Rojo, Alan. Ahí quedó desde que tocaba el turno de Sol, desde que ella tenía que enfrentarse a esta competencia. Ahí quedó Alan Araceli también como capitana, en serio, le está apoyando y le está respaldando muchísimo. El sol quiere volver a brillar en esta jornada de competencia. Hoy es viernes y no un viernes cualquiera, es un viernes de banca, donde una gladiadora se suma al equipo blanco y otra automáticamente recupera su color. Recién la que bajaba un poco la mirada era María, quizás previendo ya un posible resultado. Exactamente. Y también la que está atenta a esta pasada es todo el Bunker del equipo amarillo. Todos están mirando, todos están atentos al desempeño de Sol. Lo logró, subió bien en este péndulo rojo. Ahora está avanzando hacia el péndulo número 3. Va avanzando Sol. Lo está haciendo muy bien, está manteniendo un muy buen ritmo. Es increíble el apoyo que está teniendo Sol en todo su equipo. Aprovechemos que el Muñe está en la zona clave de competencia y también está en contacto con la fanática de Muñe. ¿Cómo está la cosa en el vivo? Bueno, hay mucho apoyo para la zona en este caso. Confían que va a poder pasar. Les quiero contar un dato. Hoy viernes de banca, más de 12 mil conectados en streaming siguiendo Calle 7 en Paraguay y en todo el mundo. Así que gracias por esa sintonía. Y Sol está muy, pero muy cerca. Muy, pero muy cerca. Recupera el color. Exacto. Está ahí nomás, muy cerca y tiene que aguantar. Tiene que tratar de sostenerse en ese péndulo. Una gladiadora para recuperar su color. Una gladiadora para ir a la banca. Un minuto 50 segundos. ¡Qué momento! Es lo que le queda a esta competencia. ¡Qué nervios! Y especialmente nervios para Mariam que no deja de mirar la pasada de su rival. Y ya anticipa un posible resultado, como te comentábamos hace minutos. Ahí va Sol. Un minuto 35 segundos y hasta el momento ha logrado una campanada. En caso logre pisar la colchoneta y ni qué decir dar una campanada, efectivamente, con lo que acaba de suceder, Sol recupera la remera de la furia roja y Mariam se va a la banca. Sol. Suena ese pitazo bien fuerte por parte de los señores jueces y festeja Sol. Lo dijo ella. Hoy es mi día. Hoy va a pasar lo que sea que Dios quiera que pase. Sol recupera y demuestra muchísimo con esta victoria. Sol, venite para acá. El Sol efectivamente hoy en día de banca volvió a brillar. ¡Estamos viendo el besito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Beso a beso! ¡Me enamoré de ti! ¡Beso a beso! ¡Laray, laray, 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 laray! ¡Qué momento! ¡Ay, laray, en el mundo! ¡Mira! Bueno, no más tu color. Ponete, Sol, por favor, es tuyo. ¿Lo lograste? ¡Ahora vamos a hinchar! Ahora hablemos de competencia. Ponete, ponete, ponete tu top, ponete tu top. Dale, dale. Tapaya, eso te dice nominada, y ponete y disfruta que ganaste y lo lograste. Y ahora sí, ¿qué querés decir? ¿A que ese suspiro me doy miedo? El sol no se oscureció, el sol brilla más cada día Y una cosa, estoy muy feliz Sol de la segunda temporada Pasaste, esta competencia te costaba Y ahora demostraste ¡Recuperaste de color! Felicidades Sol, es cierto, lo lograste